Esta charla es sobre la visibilización de la historia de las mujeres en museos y archivos. Como les decía, yo participo en el Club de Lectura, lo hago desde aquí, desde Nueva York, y las compañeras están en Londres. La Feminist Library, bueno, para quien no sepa, se ha apuntado un poco porque ha venido a través de los grupos de Pazwoman, o el grupo de Hearthstóricas, o distintos, también del Máster de Museología de ICE. Venimos de distintas vías. Contarles un poco qué es la Feminist Library, y bueno, que tiene un montón de proyectos, y en este mes se está haciendo el Mes de la Historia de las Mujeres, y por eso queríamos organizar estas charlas. Sobre la Feminist Library fue fundado en el 75, y es un archivo de publicaciones feministas que se recogieron a partir de ese año, y casi todas son publicaciones del siglo XX y del siglo XXI. Se siguen haciendo muchísimos trabajos, ahora el archivo se mudó recientemente a un centro comunitario que se llama Socorner 2, en Pecan, en Londres, y bueno, dentro de ese espacio polivalente, donde se aceptan todas las personas para hacer distintos proyectos, tenemos este pequeño grupo que funciona en castellano. Bueno, sobre esta charla, a la cual están ahí esperando las personas para participar, que ya vamos a ir dando lugar, quiero leerles una pequeña introducción, para, bueno, estar un poco, un poco de lo que va la charla. Entonces, el patrimonio que contienen la mayoría de archivos, bibliotecas y museos, representa lo obtenido por un género, una clase y una raza de la sociedad occidental. Cualquiera que sea la tipología de ese archivo, biblioteca, museo, que visitemos, nos encontraremos con que su contenido es una alucinación seleccionada y selectiva del pasado, que representa, bueno, del pasado y además instituciones que son más bien heterospedatricales a imperialistas. Desde hace algún tiempo se empezó a hacer un llamado de atención sobre este tema y una de las performances más conocidas se realizó acá, en Nueva York, en el MET, y lo realizó el colectivo de artistas Guerrilla Girls. Ellas colgaron una pancarta en 1989 en la que preguntaban, ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el MET Museum? Y después abajo ponen, menos del 5% de las artistas en las secciones de arte moderno son mujeres, pero un 85% de los desnudos son femeninos. Y poco a poco, en los últimos años, hemos visto cómo desde las instituciones se hacen distintas exposiciones o se hacen trabajos en referencia a la visibilización de la historia de las mujeres, pero en muchos casos son para el 8 de marzo o para el mes de marzo en general, ¿no? Es algo como muy concreto y así. Nosotros queremos, haciendo justamente esta charla, que bueno, que se siente ahí el pin de la entrada. Lo que queremos es justamente que se hable todo el año y que las, digamos, todas las representaciones en los museos tengan la narrativa en la que incluyan la historia de las mujeres. Y con esto vamos a dar entrada a la primera participante, porque tenemos el tiempo muy limitado, así que vamos a ir tratando de ilvanar. Tenemos muchas cosas para recortar. Entonces, le vamos a dar la entrada a la primera participante, que es Julia. Julia Santizo nos va a contar la experiencia de la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán. Y, obviamente, va a hablar de esa mujerona que fue Emilia Pardo Bazán y cuánto dejó. Así que, Julia, cuando quieras yo voy a poner tu presentación. Así que anda diciéndome, bueno, justamente para pantalla y así. Primero, decir un poquito yo, hacer una presentación y luego en sí. Muchas gracias. Bueno, adelante. Hola, encantadísima de estar aquí. Estoy muy feliz. Gracias, Andrea Kropman, por todo tu trabajo, que seguramente detrás de ti hay más. Pero te has portado y lo has dado todo. Sí, señor. Y hay que agradecer el tiempo. Porque seguramente aquí todas somos voluntarias, ¿sabes? Estamos dando un poco de nuestro tiempo y es necesario decirlo. Hay un día para decirlo y hay todo un año para sentirlo. Esa es la historia del ocho año. Es la luz que enfoca el color violeta un día. Pero no, es todo un año. Yo trabajo en el museo de una mujerona, como tú dijiste. Emilia Pardo Bazán es enorme. Enorme en todos los sentidos. En cuanto a su visión, en cuanto a su ambición, a su opulencia literaria, a su falta de humildad. Por eso lo consiguió, porque lo peleó siempre. Entonces, sé que estoy ahora hablando para mucha gente que conoce muy bien las escritoras victorianas. Y sé que en Inglaterra y en el Reino Unido parten de un escalón superior porque tienen una generación anterior a Emilia que funcionó ya con entidad. Sí, en habitación propia, pero con nombre. Ya se les reconocía y se les sabía. Emilia, antes que Emilia, son las tres grandes gallegas. Todas son de aquí. Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. Son las tres de aquí. Galicia tiene un pozo femenino, no, un pozo matriarcal, si se le puede llamar así. El matriarcado, no sé cuándo desapareció, pero hace muchísimo. Pero las mujeres aquí tenemos una entidad diferente al resto de España. Entonces, a poco que se alimentó esas mujeres, salieron. No me enrollo más, ya está. Me habláis de, me decís que hable de patrimonio. En Emilia se mezcla mucho el patrimonio que heredó y el patrimonio que produjo. Entonces, ahí hay una línea que voy a tocar varias veces. Por supuesto, generó muchísimo más patrimonio del que tuvo, en realidad. Invirtiendo también el capital de los padres, pero también lo generó ella. Ella es una mujer que siempre cobra por lo que hace. Monetariza su trabajo. Se siente orgullosa y no pide permiso. Por eso, este es uno de los motivos por los que el colectivo de hombres no la tenía muy en cuenta a la hora de darle sus afectos. Bien, empezamos. Os voy a poner una serie de imágenes y empezamos con una frase demoledora, de Pardo Bazán. Yo no veo el este, pero imagino que ya está, ¿no? Un segundo, ahora lo voy poniendo. Quiero empezar por una frase que incorporó a un discurso en un congreso pedagógico en Madrid, un congreso pedagógico internacional, y en el que dice animaladas tan grandes como esto. Leerlo despacio y disfrutarlo. Tiene 41 años. Aspiro, señores, a que reconozcáis que la mujer tiene destino propio, que sus primeros deberes naturales son para consigo misma, no relativos y dependientes de la entidad moral de la familia, que en su día podrá constituir o no construir, que su felicidad y dignidad personal tiene que ser el fin esencial de su cultura, y que por consecuencia, de este modo de ser mujer, está investida del mismo derecho a la educación que el hombre. 41 añitos. Estaban, en este momento, ese congreso sirve para dilucidar si las mujeres podemos acceder a la educación, podemos ser maestras. De ahí se salió con la primera resolución de que podíamos dar fases en la primaria, todavía no más, 1892. A la vuelta de ese discurso y de otra conferencia sobre espiritualismo ruso, la hacen presidenta honoraria, siempre presidenta honoraria, porque no puede ser presidenta, porque los estatutos no permiten la palabra presidenta y no admiten a las mujeres. Lo hacen presidenta honoraria de esa institución, que es una institución importante en Coruña, y que es el círculo de artesanos, es como el Ateneo Coruña, es la parte liberal y más moderna y más progresista. ¿La veis por algún lado? Pues está ahí, está ahí al fondo. Pasa a la reunión. Esa es Emilia, esa es la única mujer. Este es el panorama en el que Emilia se mueve. En España no hay recepción para una mujer que tenga estas aptitudes y que las quiera tener. Concepción Arenal, por ejemplo, no participaba en eventos públicos, no quiere participar. Emilia quiere los honores y los aplausos y cobrar y todo. Siguiente. Esos señores seguramente tenían esposas o gente que le hubiera apetecido ir, pero no estaban aceptadas. Emilia venía de dar esta conferencia, La revolución y la novela en Rusia, en el Ateneo madrileño. Siete años después la harían primera mujer socia. Fijaros lo que es. Pero no podían decirle que no diera esa conferencia, porque es la que presentó los rusos en España. Tolsto y Dostoyevsky y Gogol y todos estos que ella leyó en francés en París. Y que diseccionó y que entendió y captó y presentó. Y está dando esa conferencia y se levanta un señor del público, todo enfadado, y le dice, buena tiene que estar su casa, señora. Y se fue. Siguiente. Este es el museo donde, esta es la Casa Museo, Emilia Pardo Bazán. El edificio en origen es una vivienda familiar, donada a, bueno, yo ocupo el primer piso. O sea, el museo, perdonad que personalice, es algo intrínseco a mi carácter. El museo ocupa el primer piso y, siguiente, y viene dado por la donación de estas dos señoras, que son la viuda del primer hijo de Pardo Bazán, y la madre que ha perdido al último, al único nieto que tenía doña Emilia. Y la otra, la que no está firmando, es Blanca Quiroga, que es su hija. Es marzo de 1956, se juntan con un, desde el año 38, no, perdón, desde el año 36, se juntan con un patrimonio Pardo Bazán que tienen que distribuir porque no tienen a quien dárselo. Entonces, la Real Academia Galega, bueno, acepta encantada la donación de un edificio que va a albergar sus dependencias y que se compromete a tener el Museo Pardo Bazán y honrar y velar porque la figura de Pardo Bazán se creciente en el tiempo. Siguiente. Sí, son rápidos. Esta es mi manera de ver la museología. Es la nueva museología que ahora se llama Museología Social, pero, bueno, que yo tengo unos años y no le cambio el nombre a las cosas. La nueva museología, por lo visto, es del año, incluso, 60, de Iberoamérica. 60 y muchos, pero es la Museología Social de ahora. Está en gallego, perdonad. Un museo no es un edificio, sino un territorio. No muestra una colección, sino un patrimonio colectivo. Y no recibe a un público, sino a una comunidad participativa. Lo entiendo como propio. Es mi tricálogo. Es en donde me baso. Son las tres patas de mi silla. Y tiene que ser así. Peleo por romper muros, por incordiar, por estimular, por insultar a la gente, incluso. Siguiente. Esto es lo que hago dentro. Ya veis, aquí en España, a estos chicos del medio, ese tipo de pantalones les llamamos culo cagado. Y se están poniendo un corsé. Y están aprendiendo lo que es estar dentro de un corsé de mujer del siglo XIX. La idea del corsé me viene muy bien, porque lo entienden. Y porque cuando se ponen el corsé, que se lo ponen los chicos y no las chicas, desaparecen ante mi mirada. Y se convierten en receptores, pero no en participantes del discurso que yo estoy emitiendo. Me dirijo solamente a las niñas. Y eso me ha costado hacerlo. En principio, me di cuenta de que tenía la mirada acostumbrada a mirar a los hombres. Entonces, se avanza mucho cuando trabajas en un museo de estas características. Siguiente. Bueno, mirar qué cosa más bonita. Es que esta siempre la pongo porque me muero de amor. Siguiente. Porque se lo creen y están encantados. Un museo no acaba en sus salas. Es un organismo vivo que necesita dialogar con la sociedad. Esa es la historia. Siguiente. Esto es lo que hago para salir del museo. En esta ciudad hay un centro comercial enorme que fue el tercero de Europa. Seguramente ahora mantiene un ranking grande que se llama Marinera. Y Marinera City le llaman. Y Marinera City... Marinera es el nombre que Emilia Toma inventa para recrear sus novelas sobre sus textos, incluso periodísticos, sobre esta sociedad, sobre Coruña. Entonces a Marinera City ha tenido... Bueno, en este momento he tenido una exposición sobre Emilia en Marinera. Pero eso. Marinera hoy cuanto más viajo más justicia le rindo. Marinera City está llena de frases de Pardoazán. Dramatizo personajes. Bueno, hago recepciones veladas de singulares. Conmemoro centenarios de monumentos pidiendo las fotografías de 100 años delante de ese monumento. Y hay preciosidades como esta que estáis viendo. y en la fábrica de tabacos que Emilia recupera para escribir una novela, La Tribuna, es la que le vale el matrimonio, la que le obliga a decidir lo que quiere hacer y decide separarse. En esa fábrica de tabacos que era esa audiencia provincial del estamento jurídico, hay una sala que se llama Emilia Pardo Bazán. Se trata de trabajar y de proyectar al personaje. A nivel museológico, construir el museo, el diseño museográfico es mío. Por lo visto, fui la primera museóloga de Galicia que dirigió en absoluto, en completo, el diseño museográfico de algún sitio. Con una línea museológica y bueno, está todo muy bien. Lo veis en un vídeo que he grabado para vosotros en algún sitio. Y he de decir que si la donación es del 56 y el edificio se inaugura en el 70, no, perdón, en el 80, una vez rehabilitado y de todo, adaptado a nuevos usos, yo el museo, con las piezas catalogadas y con un registro museográfico estricto y riguroso, lo hago en el año 2003. Hasta ese momento, el Museo Pardo Bazán era una estancia con muebles acumulados y sin, bueno, con muy poco discurso, con muy poco discurso expositivo que ni siquiera museográfico se puede decir. Estas casualidades que siempre le suceden a las mujeres de tener espacios que están siendo poco estimulados y muy poco estimulantes. Era una tristeza entrar en aquel museo. Gracias a un presidente de la academia, que es José Ramón Barreiro, que murió hace poco y que dentro de poco le hacemos un homenaje de los millones de homenajes que tendría que recibir, me encargó el diseño museográfico y desde entonces el museo funciona como tal. Pero sigue siendo un museo pequeño de una gran mujer. Bueno, lo veis en el vídeo. En él intentamos recuperar, a partir de sus espacios, hay tres salas históricas, pero hay una enorme sala museológica en la que se ve toda su parte profesional. Y, bueno, estoy orgullosa de presentar al personaje ahí. Sí, sí, sigue, sigue. Nuevas, sigue. Gracias. Más actividades. Bueno, juntas na loita feminista. Yo no sé si pasó en todos los países, pero aquí en el 2018 de repente nos juntamos todas, todas las personas feministas de Coruña. Nosotros teníamos preparado una manifestación para cuatro calles y de repente tuvimos que ampliarla en directo a Media Coruña porque no dábamos captado, o sea, el montón de gente que había no circulaba por las calles por las que nosotros queríamos ir. Tuvimos que ir por las avenidas. Y la rubia, la tercera rubia que sujeta la pancarta súper comprometida con el movimiento Soy Yo, porque lo convoqué desde la Casa Museo. Los colectivos feministas estaban un poco enfadados entre ellas y desde la neutralidad de una Casa Museo acabé por juntarlas y por decidir que sobre nuestros cuerpos lo que quisiéramos, pero que no hubiera banderas en esta manifestación. También tuvo sus respuestas negativas y sus contestaciones. Pero bueno, estoy muy orgullosa de haber hecho esa manifestación porque fue azar, o sea, no tiene nada que ver con nosotras, pero fue la gran manifestación del feminismo y la del 18. Permito que toquen, pues sí, al colectivo de la 11, al colectivo de ciegos, son los únicos, la única visita que toca y lo toca todo, todo lo que quiere porque tiene que sentirlo y porque la forma de tocar de esta gente es especial y es la manera y es la manera de que lo sientan, con lo cual, pues en el museo en el que yo gestiono se toca. Seguimos. Va a ir pasando poco a poco la bibliografía de Pardo Bazán para que veáis la altura de su trabajo, o sea, la densidad y la capacidad de trabajo que tiene esta mujer y entonces ya estamos hablando del patrimonio generado, de todo lo que ella está aportando. Una de las, algo que diré o algo que digo ahora es, a mí este libro de Mary Beard, no sé si me veis, bueno, luego lo digo. Bien, le da a todos los géneros, aplica a todos los estilos literarios, expresa, se expresa sin sensibilidad, solamente visibiliza lo que siente y lo que tiene que denunciar o lo que tiene que agradecer. No se deshacen halagos. Lo visibiliza. Es una escritora realista, naturalista, simbolista, modernista, llega hasta el final. Sí. Vale, las cigarreras de la fábrica de tabacos. Ella es la, atendiendo a estas mujeres, hace la primera novela sobre un colectivo fabril de España, la primera. Y estas cigarreras son, o sea, hay que alejarse también de la parte romántica, de ir a ver a un colectivo de mujeres donosas, con don aire y con brío y con, no, son mujeres sólidas, hartas de trabajar y muy, muy comprometidas consigo mismo. O sea, que una condesa entrar en esa fábrica para ver cómo trabajan, cómo hablan, cómo se expresan, fue gracias a, a ese carácter que tenía Pardo Bazán y a la curiosidad y al respeto que mostró, por supuesto, porque estas cigarreras en Coruña, el colectivo de cigarreras siempre fue muy fuerte. Siguiente. Sobre esas cigarreras construye la novela La Tribuna y a este plano de la ciudad de Coruña le va aplicando a las calles, le cambia los nombres, hace equivalencias y presenta una ciudad nueva, una ciudad soportada bajo estructuras reales. Siguiente. Esto es muy interesante. Eso es un patrimonio inmaterial, a lo mejor. Se habla de Virginia Woolf y se habla del cuarto propio y de esa maravillosa conferencia que da. Los escritores entre sí se suelen entregar fotografías en su estudio, la mayor parte de las veces. Este es en Mirzola, en su estudio de Medan, ejerciendo su profesión. Siguiente. Esta es Emilia Pardo Bazán en su estudio de la calle Tabernas, ejerciendo su profesión. Esta fotografía es del año 84. El discurso de Virginia Woolf es de 1929. 45 años antes de que Virginia Woolf hable del cuarto propio, Emilia Pardo Bazán ya está haciendo la osadía de mostrarse invadiendo espacios que no le pertenecen. Siguiente. Y cuando sale en prensa, antes del 29, porque Emilia murió en el 21, cuando sale en prensa siempre va a su despacho. Por supuesto, vestida del 19 y por supuesto, bajo visones de condesa. Pero está siempre ejerciendo un trabajo profesional. Y estas fotografías de prensa se van a expandir de manera proporcional. Van a estallar en la cara de los señores que van a leer esos periódicos o esas revistas en sus propias ateneos o club privados y van a ver que una señora les está usurpando un espacio. Estas fotografías de una mujer en un despacho es que Virginia Woolf no tiene una fotografía en un despacho. Ella sabe de la importancia del despacho. Siguiente. ¿Cómo voy de tiempo? Así, así. Sí, así, así. Como, sí. Nada, muy bien. Los papeles no tienen. En la más recomendación se escribe una vez separada. Vime, se acabó. Andamos en el límite, pero bueno, cinco minutos fue... Siguiente. Esto es un apoyo que Emilia, la mujerona, la condesona, hace al matrimonio de mujeres. En España se casaron dos mujeres, Marcela y Elisa. Una se disfrazó de hombre, sacó los papeles, no sé qué. Cuando lo descubrieron quisieron matarlas, las persiguieron, tuvieron que escapar de España, Portugal, México. Y ella, Emilia, en 1901 dice esto. Nos entregamos exclusivamente a discutir en la acción lo que no es discutible porque es del fuero de la conciencia y cada cual lo resuelve sin coacción posible. Modernidad nuevamente en Emilia Pardo Bazán. Ahora pasa, 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 pasa. Vale, poniéndose los pantalones, esto es un inédito. Bien, llegamos ahora a ese espacio que ella, sigue, sigue, al espacio que ella construye. Esto es Meiras, esto es la residencia de verano de una mujer tan poderosa y tan ambiciosa como que diseña este edificio para residir en él, para admitir a sus amigos y para mostrarse triunfante a la sociedad. Lo que veis en el recuadro es el balcón de las musas. Se ocupa la Torre Alta que es la Torre de la Quimera porque es su habitación propia, abajo está su salón estudio, arriba está su archivo, arriba está su habitación y encima de todo está su despacho. Y el balcón de las musas está soportado, ese balcón tiene nueve pilares y los nueve capiteles de esos pilares ¿qué creéis que son? Pues son musas que las está llamando y quiere que vengan a su casa. Y ahora sigue, rápido. Lo que hicimos en Meirás fue intentar este equipo fue catalogar los libros que Emilia utilizaba que todavía quedan en Meirás. Meirás ahora es propiedad de la familia del dictador. Ya no, todavía ha ganado el primer pleito. Entonces, esa catalogación de libros clica. Esa catalogación de libros que vete uno a uno que voy hablando por detrás. Los libros, la mitad está en el museo y la otra mitad está en Meirás. Bueno, mucho menos de la mitad. Y esos libros forman parte de su patrimonio, de algo que ella coleccionó y que amó y que escribió y en los que se basó. La siguiente es interesante. Emilia es la primera mujer que vota en España. Está votando a las elecciones para el Congreso de los Diputados porque es socia del Ateneo de Madrid. Está ejerciendo un derecho que todavía, esto es 1913, parece que todavía no le pertenece a ninguna mujer. Siguiente, otra vez con la máquina, siguiente, 1916, primera mujer catedrática de universidad, siguiente, monumento, siguiente, fotografía preciosa, siguiente, publicidad de cocina. Esto salió en una revista argentina en 1918. Emilia haciendo publicidad. Siguiente, siguiente y siguiente. Poco más hay que decir. quiero presentaros al personaje, quiero abrir todas las vías que veis que puede tener y me quedo callada para los restos y para poder participar cuando tengáis algo que comentar. Muchísimas gracias. ya está. Ya está. Bueno, muchas gracias, Julia, ahí se me escucha bien, espero que sí, y se me ve, ¿sí? que estamos teniendo estos líos técnicos, siempre se tienen, pero bueno, ahí lo vamos haciendo. Y como bien dijo Julia, en la Feminist Library somos todas voluntarias, es el motorcito de trabajo que hay detrás de este archivo feminista en Londres, y bueno, una compañera va a poner el enlace por si hay gente en Londres que se quiera unir a este grupo de feministas que nos gusta hacer como resguardo de las publicaciones y las cosas que hacemos. Ahí lo ha puesto Eva recién. Bueno, ahora yo le voy a dar el paso a nuestra siguiente participante, la verdad que fue precioso tener a Julia acá mostrándonos la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán que no esté cerquita puede ir a hablar con Julia también y a conocer las visitas de allí. Y ahora pasamos a otra parte de España, creo que es así, tanto en Madrid como en Granada están las herstóricas y por ahí también, por Londres también están. Que a Mariela, por ejemplo, Mariela Maitana, yo la conocí dando un tour sobre la sufragé en Londres y bueno, ya Sara la escucho por los podcast. Así que nada, con ustedes, ¿dónde están las mujeres? Por Sara López Jiménez y Mariela Maitana. ¿Están por ahí? Sí, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a donde estéis. Hola. Estoy poniéndolo en grande. Comparto la pantalla yo, ¿vale? Dale, dale. Perfecto. Sí, a ver, compartir pantalla, pantalla. Es que tengo pantalete así ya. Ahora os coloco a todas y así os veo también. Bueno, Mariela, ¿lo veis? Sí, sí, yo sé, a mí me sale guay. Vale, bueno. Bueno, como nos queremos ceñir un poquito al tiempo porque sabemos que voy a poner incluso esto. Nuestro proyecto surgió en Londres y fue hace ya 2015 y la pregunta esta de hoy es ¿dónde están las mujeres en el museo? Pero para nosotros era diferente. ¿Cuál? No se me ha ido, ¿verdad? Se te ha ido la segunda. ¡Uh, que se hacen spoilers! Ya. Bueno, no, pero es la misma, ¿dónde y cómo están las mujeres? Y nosotros siempre es una pregunta recurrente y surgió el proyecto cuando estábamos en Londres porque hacíamos los Cultura y Planes, salíamos con las compañeras de la Asamblea Feminista y cada vez que íbamos a una exposición a alguna visita o cualquier cosa se nos quedaba incompleta porque la visión es exegada, porque carecen de perpetuidad de género, como ha comentado también Andrea al inicio, o sea, una visión que solo se centra en los hombres blancos, anglosajones, de un estatus social privilegiado y al final oculta, invisibiliza otro montón de realidades que nos representan mucho más y representan al total de la sociedad. Partiendo de esa pregunta, ¿dónde están las mujeres? Pues ya decidimos luego crear primero ese primer paseo que ha mencionado también Andrea, el Dónde están las sufragias para reivindicar desde la colectividad todo el activismo y todas las acciones para conseguir, en este caso, el sufragio femenino, pero también podíamos ver un montón de otras luchas y de otras reivindicaciones transversales. Centrándonos ya hoy un poquito aterrizando en dónde están las mujeres, en los museos y en los archivos, nosotras tanto en Madrid como en Granada hemos analizado nuestros museos locales y les falta una vueltécica. Esto, como digo, empezamos en 2015, ¿se han dado algunos pasos? Yo, bueno, no sé Sara qué opinas, pero yo creo que sí ha habido como un... hay una demanda social y esto también es algo que queremos comentar, podemos encontrar a las mujeres como creadoras, a las mujeres representadas, a las mujeres como gestoras también, comisarias, mediadoras, son profesiones muy feminizadas y luego también como usuarias, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando entramos a estos espacios culturales, si nos apelan, si nos representan, si nos imponen, si el discurso que tienen nos chirría, así que todo ese tipo de prismas son los que nos gustaría hoy comentar un poquito con vosotras. Sabéis que nuestras actividades se basan en el diálogo, así que en cualquier momento podéis ir dejando preguntas por el chat, que como estamos dos, una u otra la irá leyendo. Espérate, me voy a sacar el chat. Yo lo tengo, tengo, en teoría nos va saliendo la notificación, así que cualquier cosita que vayáis queriendo preguntar, pues lo vamos incorporando, ¿vale? Así que, bueno, dale Sara a comentar un poquito lo arquetipo que encontramos en los museos y vas tú ahí. A ver, si seguramente ya no contamos nada nuevo porque gracias al feminismo esto ya cada día es más desconocido. Pero sí que es verdad que lo que decía Mariela, que no nos sentíamos tan representadas con todo eso. Nosotras trabajamos el arte como un documento histórico, que nos va contando un poco cómo va evolucionando, o sea, cómo se veían ciertas partes y ciertos temas en las sociedades de los momentos en los que fueron pintados. Entonces, nosotras trabajamos mucho pues con esta dicotomía, ¿no? Bueno, y no lo trabajamos nosotras, es que queremos saber cómo se sienten las mujeres y los hombres que van en el grupo con nosotras frente a estos arquetipos, Que al final no ha variado mucho. Tenemos la buena mujer encarnada en esa Virgen María, luego tenemos a muchas santas como muy encasilladas también, que también es para darlas una vuelta. A mí me gustan las mujeres y las santas, pues es no un problema, Y luego tenemos a esas malas mujeres que en el fondo son mujeres que tienen acción, ¿no? O sea, la Virgen María al final es Virgen María porque le han dicho tú vas a ser y las otras son así porque quieren, porque tienen necesidades y tienen unas pues unas inquietudes para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, estos son, partiendo de esta dicotomía que nos muestra el arte, nosotros lo que hacemos es generar debate, ¿no? Porque igual que nosotras no nos sentimos representadas para nada ahora con los anuncios que vemos en la televisión, las mujeres, por ejemplo, con Murillo del siglo XVII, es que tampoco se sentirían representadas y sin embargo sí que tendría una carga de tener esta, como yo digo, taristero de la época, ¿no? Ahora tenemos los anuncios de Dior, antes tenían a María, de decir, tenemos que ser como ellas, como vamos a llegar, entonces al final vemos como el arte y la cultura visual en general actualmente sigue siendo como una especie de manipulación, al final no le dan de mandarnos mensajes y como tenemos que ser, pero es que lo lleva siendo toda la vida, entonces que la gente cuando viene analice este tipo de cosas sirve para que cuando se encuentra con su cultura visual actual, pues le pase un poco lo mismo, yo tengo cuidado porque no llevo un guión Mariela y yo no me callo, vamos a ver, sí, no, pero es algo, vale, entonces no, vamos por ahí, vamos por ahí, vamos bien, ¿no? El tiempo, bueno, entonces un poco de eso, ¿quieres añadir algo más con este estereotipo? Tranquila, se esté pilotando, tranquila. ¿El qué? Tranquila, es que se esté pilotando el tiempo. Vale, bueno, paso a la siguiente diapositiva, ¿no Mariela? Dale, dale. Bueno, que somos más de las malas mujeres, siempre. O otra manera, Mariela, si quieres seguir tú por aquí. Claro, es que tenemos, cuando se habla de ese discurso que presenta y plantean los museos, nosotros siempre optamos por contextualizar, pero es que ahí hay veces que las propias cartelas tienen que ser revisadas, cómo se plantean unas violencias sexuales, cómo se idealizan, se romantizan y cómo se fetiche, vamos, es un fetiche para gran parte de los pintores de los siglos pasados, esas chicas jóvenes, esas lolitas, llamarlas ninfas, llamarlas luego odaliscas, se representa y se multiplica la cantidad de representaciones de chicas jóvenes con una piel muy clarita, en este caso ellas están huyéndose, que imaginaros el objetivo también de representar este momento exacto de ser raptadas por un fauno, pero la mayoría de veces también aparece en la odalisca la ninfa en una posición pasiva, tumbada, siempre con un señor mayor ahí abriendo la cortinilla o detrás de los juncos, ese, lo que Laura Mulvey hablaba, de ese male gaze, de esa visión también masculina, ese boyerismo también, ¿pasa otra? No, y lo que es curioso es que, a ver, esto al final no lo podemos decir quítalos de los museos, sino explica en los museos, no me los siga romantizando en lugar de coger y decirme que fulanita y menganito luego se enamoraron, pues esto ha empezado todo como una violación, a mí, y a ver cómo entendemos la muerte yo, ¿sabes? Claro, y eso que ha comentado Sara, Que como ese imaginario actual que vemos en la publicidad, ¿de dónde bebe? Pues vemos cómo esta obra, ¿no? pre-Rafaelita tiene luego su eco en campañas publicitarias también, donde la lectura que hacemos desde una perspectiva de género o de un enfoque feminista es dónde posiciona tanto a los roles masculinos como a los femeninos, qué mensaje podemos leer entre líneas, ¿avanza otra? Porque esto sonará, o sea, esto ya ha habido bastantes talleres. Y me ha llamado la atención cuando ha comentado Julia también, ¿no? Lo de dialogar con la sociedad, ¿no? Los museos tienen que dialogar, entonces, no sé si os suena que hace unos años el museo, la Galería de Arte de Manchester, propuso ese diálogo. Durante una semana esta obra de Waterhouse fue retirada, ¿avanza otra diaposición? Tanto la comisaria Claire Ganaway como la artista Sonia Boyce que quería grabar las reacciones del público al visitar esa galería y ver que esa obra no estaba y cómo podían plantear qué les suponía, ¿no? En que esa obra también de unas chicas adolescentes semidesnudas desapareciera temporalmente. Bueno, fue una polémica, imaginaos también, porque ¿quién estaba diciendo? Fue criticado como una censura cuando en realidad lo que planteaba era un debate, ese diálogo. Muchas respuestas también se incidían en la necesidad de que necesitaban más información. Entonces, muchas veces cuando vemos las cartelas a veces se quedan en lo descriptivo, pero no te están hablando de en qué época, en qué contexto, tal, que a lo mejor no es necesario que esté tampoco toda esa información en la cartela, pero sí disponible para que las personas puedan entender el momento en el que se realizó la obra, la obra, o sea, el tema al que corresponde, porque a lo mejor es un tema mitológico que es anterior y el momento actual. Porque muchas veces digamos eso, cómo se replican mensajes del pasado o decimonónico obsoleto con una visión actual, que del presentismo tampoco, o sea, nosotras estamos a favor de contextualizar y encontrar presentismo. Dale, dale, Sara. Que muchas veces hay muchos anuncios que por ejemplo no optan por las cartelas, pero luego me llevan las visitas con el mismo discurso, entonces no me vale. bueno, ya, por favor, es que es más de lo mismo, es ese imaginario que encima se... Esto no es real. O sea, los arenas realmente son señores... En muchos casos, sabéis, todas las pinturas orientalistas ni siquiera han viajado a Oriente los señores. Bueno, es lo mismo, esas fantasías de señores, señoros. Y además, sobre todo, espacios femeninos a los que ellos no tienen ese acceso y que, bueno, los espacios de agua sabéis que es que les puede, les puede a un discurso... Bueno, no sé qué, desañadéis que yo con esto, Mariela... Bueno, esto daría... Por eso digo, esto solo son como pinceladas también, incluso luego cuando se habla de esa vanguardia de esos artistas también... Ya estamos hablando del siglo XX, vuelven a incidir sobre los mismos temas en la misma pose que una ninfa, que una odalisca. Al final, la repetición de estas chicas jóvenes... Coger y hacer un ejercicio cuando tengáis un ratito y es meter... O sea, porque esto Google es maravilloso en alguna manera, meter toda la evolución que ha tenido el cuadro de Susana y los viejos. Del tema de Susana y los viejos que es uno de los más representados. Cogerlo, porque lo vais a encontrar desde el siglo XV hasta... Hasta, bueno, Picasso y de esta gente, ¿no? Y es... Y te sigue... Te sigue cortando el cuerpo de la misma manera porque al final la mirada sí es igual. Eso es un ejercicio que os mando de ver. Bueno, paso siguiente, María. Dale, Dani, sí. Y bueno, como ya ha comentado también antes Andrea al inicio... Bueno... Que tenemos que estar en pelotilla para que se nos reconozca. Desde el año 89 hasta qué punto ha cambiado o ha mejorado esta situación. Todavía hay muchísimo que hacer. Vamos a avanzar. Y además ellas lo que han hecho ha sido, ahora le han dado la vuelta, me dice, ahora está con los videoclips que al final nosotras que trabajamos con adolescentes es una manera también de engancharles, ¿no? Pues de Rosalía es maravillosa, ¿no? para analizar esto entonces está muy bien. Bueno, y bueno, esa es la pregunta. ¿Dónde están las creadoras? Me arranco, ¿no, Mariela? Dale, dale. Porque nosotros tenemos aquí... O sea, en Madrid que nos hemos achacado es el Museo del Prado. El Museo del Prado que sería un museo con muchísimas posibilidades, y un museo que, bueno, tiene sus intentos pero vuelve un poquito a rancio. Entonces, nos llama mucho la atención porque se ha pasado años y años y años. Bueno, las piezas son abismales, ¿no? Ahora creo que hay como unas 11 obras de mujeres tintoras pero no son 11 tintoras, cuidado. Pero si tú entras por las paredes indicativas de dentro del museo nadie te decía dónde estaba por ejemplo Clara Peters y esto lo hicieron un poquito antes de la pandemia que el día que yo me encontré la indicación a Clara Peters fue después de una exposición suya. Las mujeres además para, por ejemplo, en el Museo del Prado en los impósitos había una Artemisia y en Tugleski. Las historiadoras del arte feministas llevaban reivindicando la Artemisia y en Tugleski ni se sabe el tiempo para la sala. Bueno, las contestaciones eran en plan de no, es que no tiene suficiente calidad. A ver, perdón, usted me está viendo la pintura francesa que yo no me quiero meter con los franceses pero es que ahora mismo repetís temas y tampoco hay de gran... O sea, me estáis metiendo señores que se podían haber quedado también los... Si nos ponemos a medida de calidad se podían haber quedado los depósitos. Atención a lo que tenían los depósitos en el Museo del Prado. Artemisia Gentileschi que no hace falta que me la presente. Tenían Angelica Kaufman que la gesté por Inglaterra una de las fundadoras de la Royal Academy. Tenían, por supuesto, a Clara Peters que a Clara Peters la sacaron gracias al primer solo que hicieron de una mujer que fue hace... ¿Cuánto tiempo llevo yo? En 2017. Y todo esto te decían que es que bueno, son conís van muy solas pero porque se han pensado que el cuadro era de un señor y ha estado mucho tiempo pensando que era un señor entonces y claro cuando tú llegas y dices a ver no sacarme chicha porque tenéis chicha porque sabemos lo que tenéis en el Museo del Prado pues te siguen diciendo que no y que la representación que tienen es suficiente bueno, no hemos traído la foto meme que tenemos no has traído la foto meme ¿no? No, no, no pero 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 es muy es este te cabrea entonces y luego bueno pues ¿dónde están las mujeres? pues no están están en los depósitos entonces bueno nosotras hemos hecho alguna acción que otra a los alrededores del Museo del Prado vestidas de fantasmas de las pintoras que tienen en los depósitos era muy divertido cuando todavía te podías acercar a la gente entonces bueno ahí traigo un ejemplo local es del museo más reciente que hay en Granada apenas tiene no tiene más de 10 años y hay una la colección habla de eso de un centenar de obras de diversos maestros y si veis al fijar el papel de la mujer andaluza en ella o las musas del artista esto va a ser recurrente que aparezcan en las colecciones las mujeres como ese papel de inspiradora o de musa actualmente solo hay 6 obras de ese centenar solo hay 6 y son pues eso García Rodero Carmen Afón pasa un poquito a ver esto es ese mismo museo tiene una sala donde habla de los lenguajes artísticos o sea los personajes más destacados del arte andaluz encuentran lugares especial hay 30 personalidades desde 1927 hasta la actualidad y no hay ninguna mujer cuando ese museo ha sido visitado a diario por escolares el mensaje que le está transmitiendo es que en el último siglo no ha habido pero ni una mujer en ningún tipo o sea estamos hablando de poesía arquitectura literatura escultura nada nada esa es la bueno es el mensaje que se manda el mensaje claro este es el museo más moderno porque estamos hablando de otros museos más racios que vienen de colecciones anteriores otros que provienen de Bellas Artes de Granada por ejemplo son desamortizaciones de conventos pero esto es una colección y un museo muy muy es del siglo XXI pero bueno pásame otro por fa a ver aquí aquí sigue llorando bueno este ya está llorando porque tiene como siete paneles bueno hay varios paneles interactivos hay siete personajes caracterizados de diferentes épocas entonces si veis las categorías son escritor no es literatura es escritor o pintor arquitecto escultor y de esos ochenta y ocho personajes hay diecisiete que corresponden a mujeres si os fijáis bueno hay tres del siglo XXI una del siglo XX como que avánzame otra pero son todas más son todas mujeres con nombre colectivo es decir que no es no 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 más espérate hay una categoría donde todas son mujeres pensad en voz alta si queréis hay una categoría de todas estas ponedla en el chat cual pensáis que puede ser pasa pasa otra dale bueno pues esta madre muy fuerte esto ya es como que clama esto ya allí cuando llegas ya te rasgas te ni siquiera todas las demás ni siquiera todas las que aparecen son madres sino que son de diferente época y tal pero ¿qué mensaje transmiten de nuevo tanto a escolares como a cualquier visitante? un museo del siglo XXI ¿vale? ahí dejamos estas preguntas abiertas a veces ha comentado ya antes Sara a Zofani también esta pintura donde la fundación de la Royal Academy de esta es para pegarse un tiro ¿eh? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿hasta qué punto llegan en plan de las mujeres no pueden entrar a las cosas de la anatomía entonces ¿cómo vamos a pintar a las dos fundadoras de la Royal Academy dentro con los otros fundadores de la Royal Academy ¿cómo la cintamos? ¿qué os ocurre? si no pueden ver a este señor con la culeta muy fuerte o sea perdonad si pones el marcador ahí dale perdonad de sujeto activo en el arte a sujeto pasivo en el arte a de es que bueno yo con este es que yo ya no tengo más que añadir ¿sabes? lo que os quiero decir porque esto sigue pasando o sea que tampoco y bueno el Museo del Prado es algo que nosotras claro decíamos ¿cómo abordamos el museo? nosotras trabajamos en la National Gallery con el colectivo Lonard muchísimo y cuando volvimos a Madrid nos apetecía meterle chicha también a Museo del Prado pero es que ¿dónde empezamos? si podemos empezar desde la fachada la fachada te reciben todos los setones de señores de señores que existieron y que la historia del arte han tenido han tenido bien decir que eran importantes y luego nos encontramos abajo o sea todos los señores abajo mujeres muy bien o sea representaciones femeninas pero de mujeres reales para nada son alegorías y esto se continúa bueno que hago yo una como si se fiese bien pero bueno tampoco es que como ha estado mucho tiempo en obra a ver si reciclo fotos y la sala de las musas al lado de la RAE además que era la misma calle y tú metes musa y musa no tiene masculino o sea no sé si os habéis parado que muso no existe bueno es un tipo de gato pero no no existe muso como tal entonces esto ya de entrada te está diciendo pues a la niña le está diciendo lo mismo que lo de madre ¿sabes? es en plan de tú puedes inspirar que yo siempre digo para mí las musas o sea que realmente todas esas que te ponen como musas en el fondo eran mujeres que te estaban dando ideas a los oídos mujeres de carne y hueso de verdad a las que nunca dejaste un huequito que no todas eran como en mi día perdón que se hacían hueco a leches aunque fuera entonces es muy interesante volvemos otra vez estos son los artistas destacados sí aquí vamos a pasar rápido porque estos son pantallazos que solemos hacer para ir controlando de vez en cuando entonces 2019 pero echa un poquito para atrás porque el Prado o sea 2019 hay otra antes 2019 y 2022 no ha cambiado nada sí mira han cambiado el colorcito el colorcito ya está pero quiero decir que nada no han hecho no hay algo más allá de las exposiciones temporales nos consta nos consta nos consta que hay gente dentro del Museo del Prado por lo menos una dinamizadora y un técnico conservador que están a tope trabajando pero estás luchando contra una bestia hay que decirlo también entonces bueno esto es del Thyssen que también o sea estos son como los museos su cuando están su carta de presentación de esas obras maestras no incluyen a pesar de tenerla después obras realizadas por mujeres ya sabemos que en el en el mercado del arte están infravaloradas tienen menos valor económico en los currículos escolares tampoco se las incluyen las facultades tampoco pero es que ya sigue avanzo aquí porque esto ya para que haya este es el Reina el Reina si ha cambiado las colecciones y si ya tiene ahora diferentes le llaman episodios se incluye pero porque hay grupos de investigación detrás pues fuera y ya de hecho lo miraba el título fuera del canon lo dice todo también el título y tiene también una visita guiada sobre feminismo vamos avanzando rápido está muy bien está muy bien sí, sí, sí está muy bien la National Gallery ahí tampoco las highlights nada ninguna la Tate en cambio ya sabéis que hubo hace un par de años un cambio en la dirección se ha hecho todo un ejercicio y no sé si habéis tenido posibilidad ahora después de la pandemia en visitarla de revisar toda la colección y fijaros estas son las artistas y los artistas que también algunos provienen de la diáspora asiática o son personas de sexualidades disidentes o bueno quiero decir con un es que estoy viendo aquí a Wajanórix todas estas artistas también no sé si las conocíais o no mujeres migrantes es decir otras narrativas porque cuando nosotros entiendo no se trabaja la historia de las mujeres claro cuando tú empiezas a trabajar la historia de las mujeres del feminismo dices bueno es que yo sé lo que me atraviesa pero si me atraviesan tantísimas otras cosas que si no se cuentan vamos a volver a repetir el mismo discurso que han estado haciendo los señores entonces de todas formas vuelve a dar el mismo un museo contemporáneo a día de hoy no tiene no tiene excusa para no tener por lo menos un 50% no tiene excusa un museo contemporáneo pero aquí se ha hecho una lectura de colonial una lectura también de salirse un poco de lo europeo y anglosajón que también se demanda un feminismo bonito y esto bueno sigue estando de actualidad a pesar de ser del 88 dale otra supergracioso que es una de las obras que está en la Tecmodem y para mí sí fue un punto de inflexión cuando en 2014 esta exposición se hizo en la National Gallery porque tradicionalmente no asociamos a la escena vienesa a esta autora entonces bueno y si os fijáis cómo representan el desnudo la de la bruja cortándose la uña es maravillosa y avanza otro poquito como ha dicho Sara hay gente dentro del Prado que sí está dando esos pasitos para incluir y para sobre todo aquí lo que me gustó mucho fue la lectura que daban porque de un contexto decimonónico como el que vivió Pardo Bazán pues sí había frases de ella había frases también de Carmen de Burgo o sea que te daba también toda esa tiraba de genealogía pero una cosa una cosa que tuvo esta exposición es que como sabía la persona que la estaba llevando que iba a haber muy poquitas oportunidades de tener un espacio como este para contar intentó contar mucho mucho fueron tres exposiciones en una o sea pero es esto de cuando te dicen bueno habla todo lo que puedas que no sabes cuándo te van a volver no nos suena eso ¿verdad? el catálogo está muy bien si no tenéis posibilidad de verla pero tenéis el catálogo y hay también una guía digital en nuestra web avanza otra y se nos acaba el tiempo sí 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 bueno pues tirando de genealogía ya había iniciativas como la de Vanessa Bell que habéis nombrado bastante ya a su hermana como pintaron unos platos en los años 30 también fue un encargo o la famosa la dinner party de Judy Chicago la querida siempre a tope con ella o el queridas viejas de María Jiménez que es la creatividad de genealogía esta coge el Gombrich o suena el Gombrich bueno no sé si os suena pero yo bueno yo lo tengo apoyando el monitor grande y lo arraja y va metiendo todas las mujeres con el mismo formato y todo todas las mujeres que faltan porque el de Gombrich no hay ni una mujer en el original en el de María Jiménez bueno pues más fotitos sí sí esto de más autora bueno para las que estáis por Málaga ahora hay una exposición de Paula Arrego el mes que viene y Yayoi Kusama estuvo en Londres hace poco no sé si pudisteis ver la es la date y bueno dale dale venga que nos vamos ya está ya está nuestras propuestas nuestro escenario y dejamos preguntas abiertas también ¿cuál es la responsabilidad? nosotras cuando visitamos estos espacios y también ¿en qué condiciones están trabajando las gestoras las comisarias las mediadoras las mediadoras que son las más jodidas de todas son las que todo el espacio así que eso pues eso la pregunta que lanzábamos esta y la las archiveras estamos fatales ¿qué digo? bueno pues eso que nos dice o sea que en el fondo hagamos el museo que queremos tener y que nos merecemos como una sociedad inclusiva si queremos ser una sociedad inclusiva porque esto es lo que va a quedar para el futuro o sea si queremos que nos saquen los colores allá nosotras ay Paula mira yo tengo estoy esperando que la inauguran el mes que viene en Málaga dejo de compartir dale dale hemos pasado ¿no? de tiempo bueno recomendar también cositas exposiciones y tales también en el chat sí sobre todo que Mariela recomendar cositas en los que la Mariela va a ser masquerosa me deja aquí vamos a están perfectas de tiempo no se preocupen vamos a a ir avanzando con el programa de lo que decían de Kusama acá también estuvo en Nueva York hizo una exposición de sus esculturas estas de sus lunares y así muy chula en el jardín botánico y estaban las plantas entre medio de las esculturas así que fue muy chulo bueno vamos muchas gracias a las dos históricas que andan por acá y nada que me pareció estupendo todo lo todo el análisis que hicieron sobre todo en las exposiciones que estos de los máster que se están haciendo en museología de museología perdón está muy bien tenerlo y saberlo así ¿no? más allá de de otras cosas este tipo de análisis son muy necesarios no solamente que que María lo comentó no solamente el tema de feminismo sino también el tema de anticolonialismo anticolonialismo y y otras digamos otras interseccionalidades uy como estamos bueno vamos allá ahora va a estar Irene Ballester que está por ahí a ver si se toma la palabra hola Andrea hola qué tal Irene bueno primero que no es mi tutora de TFM acá invitada ella va a hablar de la mirada violeta y arte y feminismo en los museos directamente es gestora cultural y especializada en estudios feministas en arte y género así que Irene qué tal tienes la presentación por ahí todo preparado procedo a compartir pantalla de acuerdo Andrea perfecto cualquier cosa estamos por acá así que adelante gracias Andrea creo que bueno que podéis ver la pantalla sí ya se ve perfecto sí me escucháis bien ¿verdad? sí perfecto bueno pues muchísimas gracias por la invitación Andrea y bueno es un placer poder compartir este espacio con compañeras y con vuestros discursos al mismo tiempo tan necesarios bueno os comento yo soy profesora de en historia del arte en el grado de historia del arte en la universidad de Valencia y para mí es muy importante dentro del aspecto de la docencia poder aportar y poder visibilizar a las mujeres artistas os comento que la la licenciatura o el grado de historia del arte está fundamentado está basado bajo unos conocimientos completamente patriarcales también en la actualidad por eso es que ese manual de Gombrich que han comentado las compañeras de Herstóricas todavía es citado como bibliografía recomendada para nuestro alumnado y como bien han dicho las compañeras el señor Gombrich ni siquiera citó en su primera edición a ninguna mujer en la segunda edición solamente citó a una mujer a Kate Colwitz por lo tanto yo lo que intento explicarles a mi alumnado que posteriormente si ejercen su profesión serán futuros gestores gestoras culturales mediadoras podrán especializarse llevar a cabo bueno pues comisariados etcétera etcétera que sin las aportaciones de las mujeres artistas el conocimiento de la historia del arte no está completo yo me licencié en el año 2002 y durante mi periodo de licenciatura no se me nombró ninguna mujer artista por lo tanto todavía en pleno 2022 20 años después continúa habiendo escasez de mujeres artistas de protagonismo de mujeres en lo que son los currícula de nuestra licenciatura o grado quería comentaros en un primer momento quería hablaros de esa mirada violeta que para mí es muy importante que penetre en todas las representaciones de las mujeres artistas porque hemos sido musas inspiradoras y cuando escribimos incluso la palabra genia en el Word todavía aparece una identificación en rojo que nos indica que esa palabra no es del todo correcta ya en pleno siglo XX y no hace tantos años se decía que de la inferioridad mental de la mujer y de las pintoras en especial la generalidad de las pintoras carece de imaginación creadora y no salen de una técnica mediocre flores cuadros de género y retratos es muy raro que un verdadero talento rompa esta regla casi general y si se presenta tiene siempre rasgos que demuestran un hermafroditismo intelectual la impotencia para concebir y para combinar es decir la carencia de imaginación estética comprueba la esterilidad del esfuerzo artístico de la mujer es muy interesante fijarnos bueno pues en los verbos utilizados en los términos utilizados es decir una mujer inteligente no entra dentro de los parámetros del deber ser patriarcal de una mujer en 1903 se nos dice que es condición de la mujer aunque en alguna ocasión con su talento se levanta hasta el nivel de la inteligencia masculina solamente en alguna ocasión está vedado alcanzar la sublimia a la cual han llegado a los grandes genios con su potencia creadora acaso por la insuficiencia de sus estudios por ejemplo Dalí consideraba que la potencia creadora iba vinculada a la virilidad y con ello a la eyaculación sin embargo la práctica de la pintura es beneficiosa para las damas pues su cultivo que además constituye una distracción útil y hasta higiénica porque eso sí siempre se espera de nosotras que seamos limpias podría contribuir a llenar los huecos que deja la deficiente educación que se da a la mujer española ocios que hoy ocupa el coquetismo y la frivolidad por ejemplo esta pintura que es un pintor David un pintor neoclásico muy estudiado un pintor académico un pintor que forma parte de estos currícula de los grados de historia del arte un pintor que se considera además pilar fundamental de esa pintura neoclásica representa el juramento de los gracios cinco años antes de la revolución francesa que supuso un gran cambio de medida no en la mentalidad patriarcal si también la forma diferente de concebir el arte pero bueno la cuestión es de que en el juramento de los gracios es una pintura muy interesante que a nivel iconográfico nos ubica y nos coloca muy bien dentro de estos parámetros patriarcales el espacio que ocupan los hombres y el espacio que ocupan las mujeres además cinco años antes de una revolución francesa una posterior declaración de los derechos universales del hombre que no de la mujer y ahí Olympia de Goujoux dijo que también tendrían que declararse los derechos de la mujer y por ello fue decapitada bueno en este caso en el juramento de los Horacios lo que vemos en un primer plano son o es la fratría masculina donde ellos se reconocen como iguales y donde ellos pactan sobre su gens sobre su apellido sobre su descendencia también ellos son los Horacios y las mujeres que están en un segundo plano y además ocupan uno de los de las arcadas o de los arcos aparecen las mujeres vinculadas sentimentalmente a los Horacios algunas de ellas son de la familia de los Curiacios pero están expresando o están mostrando el sentimiento están mostrando el cuidado están mostrando el acariciar el llorar porque además saben que un enfrentamiento entre los Horacios y los Curiacios en la época de la monarquía romana provocará la pérdida o bien de sus hermanos o bien de sus esposos entonces eso es una pintura importantísima que dentro de nuestra docencia la mirada violeta esté presente se ubique la explique para hablar no solamente de fratría sino del espacio privado y doméstico que ocupan las mujeres por ejemplo la creación de Adán a lo largo de la historia del arte estudiamos muchísimos desnudos masculinos desde la época de la antigüedad clásica griega y romana y considera que ese cuerpo desnudo el desnudo masculino es el cuerpo perfecto esta es una pintura que la conocemos todas las personas la creación de Adán en 1511 realizada por Miguel Ángel en la capilla Sixtina considerada una de las obras a lo largo de la historia del arte más importantes magníficas completas etcétera etcétera Miguel Ángel siempre hablaba en masculino incluso las mujeres a las que él pintaba hay muchas sibilas en esta bóveda de la capilla Sixtina siempre las pintó bajo características masculinas porque las consideró o consideró que el cuerpo masculino era el cuerpo perfecto y ya nos lo dice la Biblia la creación perfecta imagen y semejanza es la de un cuerpo masculino porque las mujeres no somos el cuerpo perfecto porque sangramos cada 28 días y se nos considera mucho más cerca de la naturaleza y menos de la racionalidad por ejemplo aquí en la misma bóveda de la capilla Sixtina en la creación de Eva ya se nos explica se nos indica que nacemos las mujeres somos creadas a partir de una costilla de Adán y que por eso le debemos obediencia a los hombres somos carne de su carne Eva es carne de su carne y sobre todo es creada de esa costilla mientras Adán duerme con la finalidad de hacerle compañía y la vida agradable sabemos por otra parte que el pecado tiene rostro de mujer el pecado es femenino el pecado la culpa tiene rostro de mujer y la negatividad también viene encarnada bajo un rostro de mujer la culpa la perversión perdón la serpiente y además es muy interesante hablar de la serpiente como algo negativo para el cristianismo y que fue la serpiente acompañado que siempre acompañó a la diosa madre por ejemplo a la diosa madre cretense aquí vemos claramente ese rostro femenino la negatividad que ella por ejemplo dentro de lo que es esta mitología judía antes de la llegada o del monoteísmo vemos a esa lilith la creación de la primera mujer o la primera mujer creada igual de los mismos sedimentos perdón que Adán pero si vemos esa pintura del siglo XIX que la acompaña inmediatamente vemos esa encarnación perdón de lo que es la negatividad la serpiente el cabello la monoposidad y ese erotismo posteriormente en el siglo XIX era la imagen de la fe fatal porque si el siglo XIX fue el siglo de la industria la industrialización de los grandes avances también fue el siglo de la misoginia por ejemplo es una fotografía muy interesante de Robert Bannot a mí me gusta ponerla en las clases sobre todo para que mi alumnado se percate de la fuerza de la mirada masculina anteriormente también las compañeras la han comentado y del discurso femenino que queda vacío de contenido es una fotografía o realizada bajo un experimento de un fotógrafo Robert Bannot en una época la del mismo después de la segunda guerra mundial donde hay una necesidad hay un interés de mostrar partes positivas de la sociedad después de bueno pues el trauma que supuso la segunda guerra mundial como podéis comprobar la mirada masculina es la que mira ese cuerpo desnudo objetualizado erótico que veremos a lo largo de la historia del arte que todavía lo vemos en la publicidad mientras que la mujer que está hablando que está desarrollando un discurso no es escuchada su discurso su palabra no está siendo tenida en cuenta para nada sino que el peso de la imagen de la fotografía esa mirada oblicua es la mirada masculina que ejerce el poder de control de dominio de satisfacción sexual sobre lo que es ese cuerpo de la mujer donde estaríamos todas donde todas estaríamos representadas por ejemplo a lo largo de la historia del arte pues numerosos pintores como por ejemplo también bueno pues Velázquez es su único desnudo la Venus del espejo nos representa de esa manera bueno pues erótica una piel completamente blanca nacarada representa Venus un inciso ya en el siglo a finales del siglo XIX las sufragistas británicas consideraban que siempre delante de esta obra la National Gallery es la única de Velázquez que está en este museo siempre había hombres delante de ella mirando esta pintura de la Venus del espejo porque finalmente la finalidad de estas pinturas no era otra que abrirle o encaminar al monarca a bueno pues a que tuviera una sexualidad lo más placentera posible sería como una especie de interview playboy la pornografía actual entonces bueno pues comentan las sufragistas hay fuentes escritas orales según las cuales ellas se quejan de que constantemente hay hombres mirando este desnudo femenino y una de ellas aquello que hizo fue rajar la pintura en protesta ante esa mirada masculina que nos actualiza o nos paraliza por ejemplo esta pintura de Rubens del rapto de las hijas de Leucipo es muy interesante porque además es el rapto está en la gliptoteca perdón de Múnich el rapto de las hijas de Leucipo no sabemos el nombre de ellas pero de repente descubrimos que cuando leemos los manuales investigamos sobre Rubens es una pintura bueno pues que se habla de las características del barroco el movimiento la exuberancia las carnes adiposas etcétera etcétera pero lo que están escenificando o lo que están llevando a cabo es una justificación de la violencia sobre estas mujeres están raptándolas para posteriormente ser violadas lo mismo que en este caso de Santa Águeda que es una pintura maravillosa que se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia de donde soy yo y Máximos Tansiones representa a Santa Águeda Santa Águeda es una mujer en principios del cristianismo del siglo II después de Cristo que decide aferrarse a la fe del cristianismo para no casarse con un cónsul romano al cual se ve obligada a contraer matrimonio la rechaza dice que no la introducen en un lupanar no pierde la virginidad pero finalmente la manera de castigarlas en base al género que es arrancándole los pechos o por ejemplo Goya en el Museo del Prado la moja desnuda siempre hay hombres mirando lo mismo que en el caso de la Venus del Espejo como acabo de comentar y esta que se encuentra en el Thyssen es una pintura que cuando yo me percaté de ella bueno pues no sé no había palabras para descifrarla la verdad que es el duque de Orleans mostrando a su amante le está mostrando su vulva su vagina y a partir de ahí indicando si es apta o no es apta para tener relaciones sexuales con ella por ejemplo en este caso Frinian del Aerópago es una pintura que también nos recuerda la importancia de la antigüedad clásica griega y romana bajo la figura de un escultor que es Praxiteles Praxiteles tuvo una modelo que fue Friné y era tan guapa tan proporcionada tan perfecta tan sumamente blanca que de repente Venus se sintió amenazada porque si algo el patriarcado nos ha indicado es de que las mujeres o nos ha enseñado es de que las mujeres tenemos que estar lo más desunidas posible entonces de repente aquí Frinian del Aerópago llega Praxiteles Praxiteles lo tenemos aquí descubriendo el cuerpo desnudo de Friné su modelo ante las miradas atentas las miradas todas ellas masculinas que ante tal magnitud de belleza deciden que no debe de ser ejecutada lo mismo a lo largo de la historia del arte ese cuerpo dispuesto para ser ofrecido para ser mostrado en este caso es Manet Olimpia o una obra de Degas muy interesante que durante años permaneció en las bodegas de los museos como es esta de la violación Degas lo conocemos principalmente por sus bailarinas las cuales también las podemos analizar desde la perspectiva de género y en este caso la violación descubrimos que se ha cometido ese delito porque ves en esta cama un hilo de sangre la posición de él la posición también de ella prácticamente una niña con una maleta abierta en la que se le indica a la mujer violada coge aquello que quieras y aquí no ha sucedido nada o por ejemplo Pinaz con las hijas del CID esta obra está en la Diputación de Valencia y es una obra para ser revisada y analizada desde el feminismo siempre hemos leído hemos bueno pues en todos los manuales también de literatura en nuestras clases de literatura a lo largo de nuestros estudios el cantar del mio CID es un pilar digamos de la literatura española universal etcétera etcétera las hijas del CID volvemos a no saber el nombre de ellas que son Sol y Elvira han tenido o han sufrido la afrenta de corpes llevada a cabo por los condes de Carrión según la cual dicha afrenta pone en cuestión la masculinidad de esos condes de Carrión la masculinidad se pone en cuestión por parte del CID el padre de Sol y Elvira la manera de vengarse del CID acaba siendo maltratando humillando vejando violentando los cuerpos de Sol y Elvira y bueno pues despojándolas de sus ropas atándolas y cuando analizamos esta obra en el archivo los archivos de arte valenciano que es una bueno pues una revista donde podemos encontrar referencias a ella de repente descubrimos que lo que se publica se analiza lo que se muestra o lo que se escribe de esta obra simplemente de que Pinazo realizó una maravillosa pintura porque los cuerpos nacarados de las dos hijas del CID son perfectos y son maravillosos hay una justificación o una legitimación patriarcal de lo que es la violencia sobre las mujeres o por ejemplo en el caso de Magritte encontramos o nos encontramos ante la misma situación un rostro de la violación bajo un rostro o bajo un rostro femenino lo mismo que la representación del pecado en el siglo XIX encarnada bajo una figura masculina una figura perdón femenina la fe en fatal la voluptuosidad el erotismo y sobre todo el mal la enfermedad que lo vemos claramente incluso hasta en los carteles de la segunda los carteles del bando republicano en la época de la guerra civil española en 1937 cuando se nos dice que las enfermedades venéreas amenazan la salud de los soldados y que los soldados tienen que prevenirse de esas enfermedades venéreas porque son tan peligrosas como las balas enemigas y el pecado el mal la enfermedad lo encarna una vez más el cuerpo femenino lo mismo en este caso en 1937 una baja por mal venéo es una deserción y es prácticamente la misma iconografía de Lilith perversa maligna eótica sexual de John Colter en 1892 interesante lo habéis comentado ya las guerrillas en Nueva York en 1985 cuando se preguntan si únicamente tenemos que estar desnudas para entrar en los museos y yo también quería terminar con esta performance de María Jimeno sobre todo porque es un manual de historia del arte en el que todavía o el cual todavía es el más comprado o sea todas las personas que hemos estado de historia del arte o que incluso tenemos un especial interés por la historia del arte continúan comprándose este manual y lamentablemente prácticamente no hay ninguna presencia de mujeres artistas solamente una en la segunda edición con Kate Colwitz y porque se pagó con un dinero alemán y los alemanes lo exigieron entonces lo que me gustaría que reflexionáramos es que todavía lamentablemente estos manuales son considerados bibliografía imprescindible bibliografía necesaria y continúa transmitiéndose ese conocimiento bajo parámetros únicamente masculinos y patriarcales donde las mujeres si no estamos presentes continuamos siendo mostradas únicamente en la historia del arte como musas como inspiradoras y nunca como artistas por derecho propio es decir todavía vacías de contenido de inteligencia creo que no me he pasado Andrea no estás perfecto entonces bueno para mí era importante llevar a cabo esa reflexión en la que a ver quisiera dejar de compartir a ver sobre lo que dijiste Wombridge yo creo que mucha gente bueno yo tengo el libro también y ya no sé cuántas ediciones pero sí que sí además es el libro bueno pues más más bueno pues más más citado más comprado más editado que más ediciones como tú comentas lleva a cabo y que continuamos comprándolo como el gran manual de historia del arte entonces mucho cuidado con todo ello porque si no estamos incluidas en los manuales de historia del arte finalmente bueno pues continuamos apareciendo pues vacías de contenido que quisiera comentaros que el otro día me sucedió una cosa muy interesante y que bueno pues en la biblioteca de la facultad cogí unos libros era un libro de Calvo Serrayer bueno otro de los historiadores del arte cumbres masculinos bueno pues que solamente se citan entre ellos porque eso es una política también universitaria en la cual solamente se citan los señoros no nos citan a nosotras se hacen sus fratrías masculinas por eso después también bueno pues los vemos ejerciendo los cargos más importantes en las facultades etcétera etcétera y me encontré algo muy maravilloso y es que una alumna una alumna de historia del arte escribió en ese libro ya era hora de que se citara una mujer porque solamente se citó a una a una mujer investigadora de la historia del arte este libro era sobre fuentes de la historia del arte y explicaba cómo la historia del arte había surgido como disciplina en España solamente se citaban los señoros no había ningún nombre de mujer y una bueno solamente había una referencia a una historiadora del arte una referencia a una historiadora del arte y una alumna había escrito así algo como aleluya por fin nos vamos todavía bueno pues en la bibliografía de historia del arte cuesta muchísimo encontrarnos a mujeres referentes y bueno pues estos espacios como os comento son maravillosos para desentrañar ese patriarcado para conocernos para crear redes para crear sinergias y para sumar esfuerzos y un placer gracias muchas gracias a vos y además tener referencias justo el libro pasado del book club leímos un libro que era de una geógrafa que se llama la ciudad feminista es un ensayo y ella al principio del libro hablaba muy claramente de esto que justamente decías de su libro estaba todo referenciado a obras de otras geógrafas o de otra gente que mujeres así que nada muchísimas gracias Irene sabemos que tenés que salir por una cuestión familiar así que te despedimos y nosotras continuamos muchísimas gracias gracias a vosotras y un placer gracias Andrea gracias ahora vamos a continuar nosotras habiendo despedido a Irene vamos a seguir con Paloma que bueno Paloma es del proyecto Paz Woman que en realidad iba a venir Begoña pero bueno faltó no se está viendo creo yo así que le mandamos un saludo desde acá Paz Woman es un proyecto que a mí me gusta mucho y a muchas de las que estamos acá yo creo que también nos gusta todo lo que hemos venido viendo desde la Casa Museo de Herzóricas el trabajo de Irene y bueno ahora Paz Woman que está haciendo también para mí que estoy estudiando antropología y arqueología en la UOC está haciendo toda una una referencia encontrar los trabajos de ustedes y poder hacer referencias esto que estamos haciendo de referenciar los trabajos de otras de otras compañeras o académicas y así así que nada Paloma te voy a dar la entrada después vamos a hacer ronda de preguntas y vamos a estar diez minutos al final para un poco despedir y cerrar la charla así que adelante muy bien voy a intentar ¿me oís? ¿me oís bien? perfecto pues voy a intentar ajustarme bien para tener esos diez minutillos dejadme que busque la presentación perfecto yo me quedo acá de controles diciéndote ahí ya se ve algo sí ya se está viendo ¿lo veis? sí vale bueno primero también muchas aunque sea de rebote porque la pobre Begoña no ha podido venir que está enferma aunque lo está mirando en su nombre y en el mío y en el de Paz Woman la verdad es que muchísimas gracias por la invitación nos emociona siempre cuando recibimos este tipo de invitaciones porque bueno nosotras lo que creemos y es un poco lo que os voy a explicar es precisamente ese concepto de red de trabajo en común y de crear alianzas ¿no? entre las mujeres que estamos en el mismo en el mismo con las mismas iniciativas y con la misma idea ¿no? de cómo a partir de los museos la cultura la historia etcétera ¿no? podemos hacer cambios sustanciales ¿no? en el mundo en que vivimos entonces un poco vamos a cambiar el tono vamos a cambiar el el enfoque porque nosotras somos básicamente Paz Woman somos básicamente arqueólogas prehistoriadoras también investigadoras de la historia antigua pero también con una fuerte conexión y un poco es lo que lo que voy a intentar explicar con el mundo de los museos en tanto que es la vía ¿no? de transmisión fundamental de la arqueología entonces lo que os voy a explicar muy brevemente es un poco quiénes somos qué hacemos y un poco siguiendo el hilo ¿no? de nuestra propia trayectoria pues ver ofreceros un poco lo que hacemos y ver hasta qué punto pues os puede resultar interesante ¿no? Bueno primero un poco para que sepáis quiénes somos hace unos pocos meses hicimos una presentación en Madrid también en un seminario de unas compañeras y que un poco intentábamos definirnos ¿no? bueno en principio somos un grupo de unas 30 mujeres con digamos con ramificaciones ¿no? a muchas más mujeres y también hombres que llamamos nosotros llamamos los tender warriors ¿no? entre nosotras como como un chiste un chiste interno ¿no? y de cariño pero básicamente somos mujeres arqueólogas y somos unas unas 30 ¿no? arqueólogas museólogas educadoras historiadoras sobre todo del mundo antiguo ¿no? y que nos une ¿no? y que es lo que desde esta desde esta red ¿no? que tendemos aportar ¿no? pues en primer lugar nosotros pensamos nosotras casi todas ¿no? trabajamos en la universidad como profesoras o como investigadoras y pensamos que que la investigación de feminista pues puede y tiene ¿no? un compromiso social importante y que lo tenemos que ejercer no solo mediante las investigaciones sino desde un punto de vista o desde una acción más más directa ¿no? con el mundo que nos rodea ¿no? pensamos también que nuestra investigación feminista no puede quedarse como digo en la academia ¿no? sino tiene que ir un poco más allá ¿no? y también pensamos que que la forma de trabajar que tenemos o que pensamos ¿no? que queremos que nos interese que hemos ido construyendo a lo largo de los años se basa sobre todo en un trabajo sin jerarquías muy colaborativo y también muy comprometido ¿no? con nuestro entorno ¿no? en ese sentido PASBOMA lo que intenta es bueno crear ¿no? a partir de evidentes formatos ¿no? y a partir de la investigación de la comunicación y la divulgación dotar ¿no? de herramientas de las herramientas que nosotras en la medida en que somos capaces ¿no? podemos elaborar desde la investigación podemos ofertar desde los museos o podemos transmitir ¿no? desde la educación y es un proyecto también largo ¿no? que lleva más de 15 años funcionando y que bueno se ha ido modificando y teniendo también nuevas implicaciones y ramificaciones como decía antes en el camino que es un poco lo que os voy a explicar bueno primero de todo he hecho esta esta diapositiva con el nombre de las 30 que de alguna manera somos más fijas en Paz Woman porque ya decíamos antes que ya habéis dicho y ya habéis recalcado ¿no? en todas vuestras intervenciones ¿no? lo importante de poner los nombres a las mujeres bueno pues aquí están como sé que esto va a ir a en YouTube y lo mirarán miles de personas pues sus nombres también están aquí ¿no? aparte del mío bueno realmente la relación de Paz Woman con los museos es muy estrecha porque podemos decir que Paz Woman nació en relación a una iniciativa de un museo en concreto del museo de prehistoria de Valencia a partir de una iniciativa de Begoña Soler precisamente que es quien tenía que explicarlo hoy pero que lo tiene que explicarlo mejor yo yo lo mejor que pueda de una exposición que ha sido muy rompedora ¿no? en nuestro campo lógicamente en el campo de la prehistoria y de la arqueología que se llamó Las mujeres en la prehistoria que es una era una exposición temporal del museo de prehistoria de Valencia pero que desde su desde su inauguración en el 2006 sigue itinerando ahora siento mucho que no saber el nombre exacto de veces que se ha montado si como Begoña nos está explicando si lo puede poner en el chat ha circulado ¿no? se han montado en prácticamente toda la provincia de Valencia pero ha viajado por toda España Tarragona Sevilla Santiago Compostela Santander Tarragona es decir ha ido a muchísimos sitios y bueno realmente eso explica también lo que decíamos no sé quién lo comentaba en algún momento que realmente hay una demanda ¿no? para estos contenidos ¿no? hay público ¿no? para este público para este para esta para esta inclusión ¿no? de las mujeres en el discurso museístico ¿no? esa reunión esa exposición que fue realmente un trabajo de Begoña de ponernos ¿no? en común en contacto ¿no? una serie de investigadoras que estábamos en diferentes universidades para poner en marcha para dar contenidos a esa a esa a esa exposición bueno lo que lo que generó fue como una una semilla ¿no? de de poner en común ¿no? ponernos primero todas en común pues conocernos darnos la oportunidad conocernos más y ver también esa capacidad ¿no? que tenían los museos de transformar los relatos ¿no? los relatos públicos y a raíz de esa de ese encuentro ¿no? y de esa visualización ¿no? del poder de los museos y también de contactar y de trabajar en común en este caso con el Museo de Prehistoria de Valencia pues surgió ¿no? perdón aquí surgió así surgió la idea que me sale mal surgió la idea o digamos se concretó ¿no? esa idea de que realmente los museos eran el principal la principal vía de comunicación que teníamos desde la arqueología académica y que si desde una arqueología académica con orientada ¿no? desde el feminismo con contenidos feministas teníamos que también que incidir ¿no? en los discursos en cómo se creaban ¿no? esos discursos en los museos y aunque muchas veces ¿no? y aunque la tendencia quizás académica ¿no? ha sido fijarse básicamente en los textos o incluso en los objetos en arqueología nosotros lo que de alguna manera constatamos también porque la la exposición ¿no? de las mujeres de la prehistoria era una exposición ¿no? que daba mucha importancia ¿no? a las representaciones gráficas a las imágenes ¿no? a las láminas nos dimos cuenta y aquí viene el efecto que antes se me ha estropeado pero que ya lo hago bien la importancia de las representaciones en la transmisión del pasado especialmente del pasado prehistórico ¿no? como podéis imaginar la la prehistoria ¿no? y todas aquellas sociedades que se conocen exclusivamente a partir de los restos materiales su la ilustración la imagen ha sido el formato interpretativo preferido ¿no? pero la imagen además tiene esa esa fuerza específica ¿no? y particular de dar verosimilitud a lo que a la interpretación ¿no? siempre digamos que en los textos siempre hay una posibilidad de crítica al texto hay una visión digamos es más intelectualizado mientras que realmente la imagen se fija ¿no? es lo que Paula Jardón dice se fija en las representaciones mentales ¿no? y por tanto pensamos que una vía ¿no? para trabajar nosotras desde la investigación feminista en colaboración ¿no? con los museos era precisamente trabajar en esas representaciones ¿no? y gracias a eso pues bueno gracias a esa idea podemos decir pues nació un primer proyecto que se llamó Los trabajos de las mujeres y el lenguaje de los objetos que el texto este no lo voy a leer porque lo tenéis aquí delante y sería un poco tonto repetirlo pero que fundamentalmente lo que viene a decir es que lo que no queríamos hacer era un proyecto para revisar las imágenes que ya existían ¿no? porque ya sabíamos cómo eran ¿no? es decir además hay ha habido investigadoras y arqueólogas y museólogas que han revisado de una forma crítica ¿no? las representaciones sobre todo de las mujeres en el pasado más antiguo la prehistoria y la antigüedad y por lo tanto no queríamos seguir ese camino ¿no? de seguir criticando no queríamos ser proactivas y en ese sentido lo que pensamos es que desde nuestras diferentes especialidades ¿no? dentro del mundo académico de nuestra investigación histórica y arqueológica lo que podíamos era traducir ¿no? esas interpretaciones de orden feminista en nuevas imágenes imágenes que sustituyeran o que dieran digamos una posibilidad ¿no? de ver imágenes de tener esas interpretaciones gráficas alternativas ¿no? y ese fue nuestro primer proyecto con una bastante humilde creo yo y que lo que también pensamos es que si hacíamos esas imágenes el objetivo era que se divulgaran y por tanto lo que se divulgaran que fueran de acceso libre que fueran utilizadas bien directamente o bien como inspiración para educadores para museografías para personas que profesionales de ilustración en general y por tanto ya desde un principio lo que pensamos es asociarlo a una página web que ya se desarrolló finalmente en un proyecto posterior que fue el proyecto yéndar desde la universidad que lo llevó la universidad de Jaén ¿no? ¿qué miró el...? Este proyecto yéndar que fue el que centró durante muchos años digamos de maduración de ese material que os enseñaré un poquito una muestra pero finalmente pues hace dos años conseguimos constituirnos como una red una red en que participan investigadores de diferentes seniors y juniors ¿no? de diferentes universidades de España de forma también sistemática ¿no? pues en dos museos concretamente que es el de Valencia que es nuestro lo que decimos es una institución amiga igual que el Museo de Jaén aunque realmente digamos hay una 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 red ¿no? que va más allá de nuestra propia red ¿no? que va desde profesionales de la ilustración profesionales de la museología de la educación con los que colaboramos de forma regular ¿no? bien esta es nuestra nuestra página web que no voy a abrir ahora primero porque sería un poco complicado pero porque también es muy muy densa ¿no? de contenidos pero os la dejo aquí para que si queréis pues dar con tiempo ¿no? un paseo yo digo con tiempo porque realmente es contiene mucha mucha información ¿no? en esta página web lo que intentamos es de alguna manera estructurar ¿no? el que era los parámetros ¿no? de la investigación feminista que quiere decir en nuestro caso es centrar trabajar con otras categorías que no son las digamos las de la historia convencional sino más centrada en aspectos ¿no? lo que llamamos pues las actividades de mantenimiento las las relaciones interpersonales la historia cotidiana etcétera ¿no? entonces estructurar toda una serie de materiales tanto gráficos como como de pequeños textos para que bueno pues para que estuviese al alcance de todo el mundo ¿no? con el tiempo hemos ido ampliando en principio hemos hecho hicimos empezamos por cinco periodos que eran los periodos nuestros de especialización y luego lo hemos ido ampliando porque como hemos ido creciendo ¿no? pues cada vez tenemos más periodos ¿no? de esta historia más más profunda ¿no? de la humanidad pero también hemos ido creciendo en diversidad de recursos ¿no? no solo hemos puesto imágenes sino que también digamos tenemos fondos en reportajes bibliográficos reportajes de vídeos también elaboramos pautas ¿no? para trabajar en museos trabajar en diferentes sitios arqueológicos bueno y poco a poco digamos que es una web que igual que el propio proyecto de la propia red pues está en construcción constante y en ampliación ¿no? un poco para que os hagáis idea ¿no? del tipo de imágenes que utilizamos que a pesar de que hagamos otras cosas nuestra nuestra seña de identidad son las las láminas lo que llamamos las láminas de Paz Women ¿no? lo que hemos intentado reflejar son precisamente otras lo que decíamos ¿no? fijar otras representaciones mentales ¿no? es decir otras ideas otras elementos ¿no? que están rigurosamente documentados ¿no? en materiales y en hallazgos arqueológicos o en textos antiguos que tienen lógicamente un margen de interpretación como cualquier otra imagen histórica ¿no? de representación histórica pero poniendo el acento en situaciones y en formas de relacionarse de las personas no solo mujeres sino digamos del colectivo de la comunidad en general planteando pues otro tipo de relaciones otro tipo de situaciones ¿no? este que veis aquí es una de nuestras imágenes láminas estrella que es la lámina refleja un parto ¿no? en un contexto ibérico en el que todo el material está absolutamente documentado todas las vasijas todas las como serían las casas como serían las vestimentas y para la cual tenemos además el privilegio ¿no? de que una de nuestras compañeras del grupo de la red no solo es arqueóloga especialista en restos humanos sino que también es matrona con lo cual tenemos todos los elementos ¿no? para poder documentarlo y reflejarlo con la mayor autenticidad posible pues este esta lámina del parto realmente es una de las láminas que más ha impactado de las que hemos hecho ¿no? y eso es lo que te da impactado en un sentido de que cuando lo enseñas cuando la gente lo ha visto cuando lo pones por ejemplo nosotros editamos calendarios cada año ¿no? y una de las láminas es un año fue un mes de enero precisamente ¿no? fue la lámina del parto y la gente se queda impresionada ¿no? lo que eso te hace ver es que digamos la representación en gráfica de ciertas situaciones se han ocultado ¿no? de forma sistemática entonces situaciones que son absolutamente cotidianas ¿no? o digamos necesarias evidentemente que existieron en la antigüedad y en la prehistoria y a lo largo de todos los tiempos como es el parto entonces poner eso de relieve es decir no ocultar ¿no? este tipo de de situaciones en las que han estado presentes lógicamente las mujeres pues es uno de nuestros objetivos ¿no? como por ejemplo también si veis estas dos más pequeñitas el de la casita ¿no? y el de los que están ahí en una especie de cueva pues es reflejar ¿no? el trabajo comunitario ¿no? en muchas de las sociedades prehistóricas de antiguas no podemos hablar de división sexual del trabajo no podemos decir que las mujeres hacían unas cosas o no participaban ciertas labores que no había procesos de aprendizaje es decir lo que queremos también es reflejar ¿no? que hay ese presente digamos desmontar y desconstruir ese presentismo y a partir de los datos que tenemos construir otras otras narrativas ¿no? que más fotos que más láminas bueno pues aquí también tenéis un poco un poco más ¿no? de estas de estas láminas que hacemos también una de las cosas que que procuramos ¿no? y que también desde un principio ¿no? por una parte fue una cuestión práctica pero también es una decisión clara ¿no? desde un principio es que fueran diferentes tipos diferentes dibujantes ¿no? que no fuera sólo un dibujante o una dibujante sino que ya hubiera hubiera diferentes estilos porque realmente son ejercicios interpretativos y que precisamente la idea de heterogeneidad ¿no? y de diversidad también en el estilo artístico ¿no? y de los enfoques más de detalle más realistas y no realistas ¿no? pues fuera también un elemento que situara las láminas en lo que son que es una interpretación ¿no? y esta señora esta mujer que veis aquí con este gesto también lo he querido poner ¿no? aunque no es una lámina en este caso pero también es otro de los campos ¿no? donde ahora últimamente nos estamos también introduciendo que es pasar de las láminas a los pequeños vídeos divulgativos en este caso es un vídeo magnífico ¿no? que se hizo desde el Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén que pone en relación o que personifica ¿no? lo que son unas figurillas votivas ¿no? que aparecen de mujeres ¿no? gemelinas que aparecen en los santuarios ¿no? todo esto está en la web si alguien si alguien le interesa ¿no? pero bueno Paz Woman más allá somos muy activas y somos muchas sobre todo y aparte de que son activas que no somos ¿no? pero realmente yo pienso que nuestro gran capital es ser muchas ¿no? muchas colaborativas colaborativas y comprometidas ¿no? y entonces eso nos ha permitido en todos estos años pues realizar un multitud ¿no? de acciones que van más allá solo de la creación de láminas ¿no? pero que tienen siempre ya como os digo ¿no? esta creación esta visualización ¿no? esta parte gráfica ¿no? y visual como un elemento fundamental ¿no? de nuestro de nuestro trabajo ¿no? pues hemos hecho pues talleres hemos participado en congresos hemos hecho cursos para profesorado hemos hecho concursos para chicos y chicas de institutos es decir hemos hecho un poco de todo estamos en las redes en Facebook en Twitter en Instagram intentamos ¿no? que de alguna manera pues lo que hacemos llegue lo más a un público lo más amplio posible en diferentes formatos ¿no? últimamente también un poco para ponernos en relación ¿no? con el tema de los de los museos también nos estamos bueno en este caso son nuestras compañeras de Jaén que también están estamos empezando a hacer exposiciones por supuesto independientemente de las de las personas de nuestro grupo de las mujeres de nuestro grupo que trabajan de forma sistemática ¿no? en la creación de exposiciones como como es Begoña Soler o como es Patiornos que trabajan en los museos y por tanto parte de su trabajo se ve influenciado lógicamente ¿no? desde esta perspectiva pero como Passwoman también estamos haciendo ¿no? alguna pequeña exposición ahora estamos preparando una una exposición virtual que un poco ponga en común ¿no? todo lo que hemos hecho estado haciendo ¿no? todos estos todos estos años y también estamos intentando crear digamos ayudas y herramientas ¿no? más allá de lo que hacemos nosotras para que nuestra experiencia sirva ¿no? una experiencia que es digamos interdisciplinar interestamental trabajamos tanto mujeres que trabajamos en la universidad como mujeres que trabajan en museos como mujeres que trabajan en la educación como mujeres que trabajan en la gestión del patrimonio ¿no? entonces hemos creado una también por ejemplo ¿no? pequeñas ideas esto es solo para que un pequeño una pequeña muestra de una herramienta que hemos llamado el test de Baeza porque en Baeza fue donde tuvimos la idea que ayude ¿no? a guiar a profesionales y a museólogos y museálogas y personas que trabajan en los museos o en los museos o en la educación o en la creación o en el periodismo ¿no? a tener como una herramienta de diagnóstico ¿no? y de ayuda para crear imágenes que no sean angrocéntricas para nuestros periodos ¿no? para lo que nosotras trabajamos ¿no? y estoy mirando para no pasarme y nada pues solo quería poner también esta imagen más que nada porque son diferentes ya veis ¿no? fotos de todos estos de todos estos años que hemos ido trabajando juntas y bueno y insistir ¿no? en lo que se ha ido diciendo yo creo ¿no? que la virtud si tenemos alguna virtud precisamente es haber conseguido ¿no? una dinámica muy muy consistente durante tantos años y que realmente se genera ¿no? esta idea de horizontalidad y de colaboración en este caso bueno pues ha sido dentro de estos estos ámbitos que hemos comentado pero como decían también las compañeras ¿no? nos conocemos nos vamos conociendo también de otros ámbitos y pienso que la gran virtud la relevancia ¿no? del trabajo entre mujeres pues está precisamente ahí ¿no? en la creación de redes y en el trabajo en común y ya está menos 10 ¿vale? perfecto muchísimas gracias la verdad que es un trabajo genial el que hacen y y también tengo que corroborar que quien quiera meterse en la página de Pazwomen tiene muchísima documentación si están haciendo trabajo sobre historia concretamente prehistoria pero tienen muchísima documentación corroboró la he usado he usado mucha mucha información las he citado porque sobre todo en el tema de división de trabajo sexual en la prehistoria está muy bien documentado y también a mí una de las cosas que más me llamó la atención era como el primer ejemplo de la tecnología con el tema de la aguja ¿no? era así ¿no? creo que era así con una aguja de coser así que nada es un trabajo muy chulo el trabajo de todas las que presentaron y participaron acá me parece genial y bueno yo lo que voy a hacer ahora es primero que nada decir las preguntas que fueron pasando por el chat las recopilé un poquito después también hice una especie de resumen cortito de de las exposiciones que hicieron por si se lo pivieron o por si después quieren verlo por vídeo que por cierto lo vamos a colgar en el canal de YouTube de la Feminist Library porque está todo grabado así que aquí yo voy a ir diciendo las preguntas y las panelistas que estén quien quiera responderlo adelante ¿vale? porque yo no lo voy a responder salvo alguna cosa capaz bueno Isabel preguntaba si hay artistas que con nombres masculinos que sean en realidad mujeres en este caso yo puedo decir dos no sé si alguien más puede decir alguna más una que me acuerdo George Sand Lucille Dupin es el nombre de la mujer y firmaba como George Sand en sus escritos y otro en Cataluña otra perdón en Cataluña es Víctor Catalá firmaba así y era Caterina Albert no sé si alguien más sabe de algún otro otra escritora que usaba nombre de hombre para sus obras está la mítica como Cecilia Boldefaber que es Germán Caballero andaluza tal y he puesto ahí que el caso más fragrante es María Alejandra que se dejó firmar por el marido y se murió el marido y se quedó sin poder editar porque no estaban acostumbrados a ver su nombre y apenas no hay una respuesta bueno decimos a las arqueólogas que estoy leyendo esto Amazonas estoy metida en la arqueología estoy enamorada de la arqueología mira pero con con mapa y todo o sea tengo que saber dónde es la cosa bueno Galicia además Galicia es muy tiene tiene una una arqueología muy interesante muy interesante y además que da mucho de sí nos pondremos con ello pero dejé por escrito cosas el clan del oso cabernario por ejemplo ese dimorfismo no puede ser real ese libro está completamente tergiversado no sé hay bueno es una novela es una novela a ver pero en esa novela las mujeres están sometidas absolutamente pues esta esta yo yo creo que es de las que dejan mejor a las mujeres porque las de hecho una cosa que nos reíamos nuestras compañeras y yo hace años es que cuando tú ponías en Google prehistoric woman o past woman pues que salían pues las típicas las estas mujeres de estas películas de los años 60 de las las cavernícolas calientes y la Backelwell chicos eso sí entonces hay una idea de esta que viene de principios de siglo de los primeros de las primeras películas de Buster Keaton etcétera como parece que haya campo libre en el mundo antiguo además ¿no? pues es un campo especialmente digamos sértil ¿no? para todas otras cosas para investigar bueno me pongo en contacto con vosotros ya me callo que enhorabuena que me habéis dado mucho material gracias yo continúo ustedes después dejan sus redes ya tienen todos los contactos y si no por aquí por el chat vamos a verlo también Gabriela que por cierto un saludo para ella que es compañera del máster dice que asistió a una experiencia reflexión sobre la representación de la mujer en el museo de Altamira se la recomendó y después también ella misma le dice a Julia de que ha hablado al final del libro de Mary Baird y después sobre el tema de Altamira decirle ya que lo has comentado que realmente en Altamira hay un equipo ahora que lo lleva la directora es una mujer no casualmente pasa esto es que tienen un equipo que son muy muy activos en este ámbito de la representación de la mujer etc debe extrañar que diga que fue interesante porque realmente hay un equipo muy interesante allá y que es eso y que no es casual que sean mujeres quienes están detrás detrás de ella si comentan que fue Pilar Fatas y si fue la primera reflexión que se hace sobre esto y después Eva aporta un dato bastante muy interesante a propósito de que como se comentó con Irene del libro de historia el manual este de historia de arte de Gombrich ella aporta otro manual en español que se llama el ángulo eso sobre el tema de arte y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta más aporte de las que participaron o sueños también ya que podemos ser un poco utópicas acá y a ver cómo serían las representaciones inclusivas e intersectoriales en el futuro en los museos y en los archivos ¿no? yo les puedo dar un aporte un poco mientras que hay gente que pueda escribir o pensar en lo que dice pero yo la verdad que al ir al archivo de la Feminist Library la primera vez en Londres además de encontrarme con mujeres que son amigas hasta el día de hoy a pesar de que ya no vivo ahí en Londres me fue muy grato porque una de las primeras idas a la Feminist Library me pongo a ver el material que tienen y así y encuentro como una especie de fanzine revista de los años 70 creo que eran y en los que figuraban eran sobre bueno lo habían escrito feministas latinoamericanas y en el cual figuraban nombres muy conocidos para mí que eran amigas de mi madre o así y me emocioné tanto de encontrar en otra parte del mundo ¿no? donde estaba viviendo referentes que yo tenía de pequeña fue la verdad que alucinante fue una como viajar en otra dimensión entonces nada por mi parte sí que esto es un trabajo que creo que hay que seguir machacando ahí todas porque es muy necesario yo creo que hay futuro ¿sabes? a mí me parece que hay futuro porque lo que decimos nosotros producimos nuestro propio eco nuestro propio sonido y ya somos muchas mujeres cuando las que estamos hablando en alto y incluso en el museo de Emilia si veis el vídeo veis que la propia Emilia tiene tapices de grandes mujeres de Tomiris que es la que mata a Ciro o su icono religioso es una virgen de la leche que tiene el seno afuera que hay un libro o sea siempre en el museo de Pardabazán ya no hay mujeres desnudas no hay no hay mujeres desnudas hay una musa las mujeres le damos paso a más mujeres y nosotros estamos haciendo eso ahora mismo estoy compartiendo tu vídeo el vídeo que hiciste que está muy bien lo comparto aquí en en el chat y y nada agradecerlos creo que muchas gracias Julia y todas y Paloma y Mariela y Irene y Sara que están por ahí gracias gracias a vosotras gracias por organizarlo gracias simplemente cerrar así y decirles que nada desde Feminist Live les agradecemos a todas y a las que participaron por ahí viendo sabemos que hay muchas del Book Club y de otras cosas y nada decirles que esto se va a publicar en YouTube en estos días y también las jornadas siguen continuamos en realidad siguen no solamente por el mes de marzo sino que nosotras con el Book Club nos reunimos cada un miércoles al mes y a debatir o hablar o reflexionar sobre un libro que elegimos de forma democrática y después también todas las otras actividades que hay en la Feminist Live incluso vamos a seguir con bueno el sábado hacemos una actividad presencial de estas jornadas que van a haber tres talleres en concreto todavía creo que quedan algunos lugares no todos porque esta esta soldado o sea se acabaron rapidísimo a esta charla también asistió muchísima gente y nada si quieren tener la información vamos a seguir posteando digamos los enlaces y así y les agradecemos mucho por participar y síganos en la Feminist Library si quieren conocer cosas o también pedir cosas al archivo que hay que hacer uso del archivo que para algo está así que como referencias ahí hay muchas muchísimas gracias a todas a vosotras mucha suerte venga gracias a cuidarse hasta la próxima hasta luego hasta luego hasta luego chao chau chau